Yeah, River y Robert, chico listo, ni yo, que paso mi hermano, que visto, no hay capito, no da igual Y yo, y yo píllame en Puerta Jerez con una troya que cuesta de creer Hace los diez que engalantó, vos no deja cuenta de ver Lo que tu escupes, papahuaca, me suena a vered La vida es holodón que hago, al menos prueba de tres Saludando al puchetón o con cachetes Mientras sienten esta energía de G, Mike, check, check Date una vuelta por el barrio y dime cuántos chaleques ves Muestras de victorias y secretos en Balbembex Y yo, fratelli, si aún escuchan acá recen En el juego tranquilito, sufriendo el alma de la que carecen Nena, ¿cómo es que aún las demás solo se te parecen? Cualquier reloj tiene corona, pero no son Rolex Bimbi con fame, perdieron el enfoque y yo pensé en modales No somos muchos, somos gente con cojones Si de verdad queréis honrar y tomarse en serio lo de promotores ¿Qué pasó, eh? Yo, River y Robert, niño, sup, 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 ey Ella es la bomba, mi cora hipercore Me voy al toque, parece un showcase de hiperpop Sin la clock, ella me desarma con su top Me pide el auto y vuelvo a casa haciendo auto-stop Me muevo en trambles como un dedo en tablet Si saco el ego a pasear, el miedo es palpable Talento demostrable, el oro demorable Sueno memorable, dejo que lo memorzable Música de parque, pal decapotable Rentable, según 10 de cada 10 contables Oferta inmejorable, es innegable Dime quién convierte mierda en agua potable Pozo solo fare lo que diga el cuore El maldito de la clase es lo que les jode El beat es maravilla, si niño lo pone Si sale el as en el River me pillo el Range Rover Shuri, this is how we play, but it ain't a game Yo solo compito conmigo mismo, you don't understand Estoy toreando tu lay, flow morante Mi cuello 24 kilos de shame, nada de colgante Notos huecos en tu sonrisa, nada de colgate La alianza del derby andaluza aún le cuesta ver Harto de sudar, gotas gordas pa' no colmarse 0-10 en la game, tú solo acuérdate Escupo proyecciones paralelas y me hablan de mentiras Me piden que pare, pero las notas de Google me piden que siga Mi cerebro tiene capacidad de millones de gigas Y no emplearé ni uno de ellos en lo que me digan mil wacks Patriana, soy la Ibianis pa' mil wacks Peyton pa' los Sanics, Ewing pa' los Yankees Mi hermano Calta, guay, 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 pa' nosotros Resistente a tu Ballistic Knife, mi chaquetón, bizcolaxi Lugar y momento oportuno, el combo más fácil que la tabla del uno Legendarios, moldes, tantos, articuno Arte uno y hasta el mudo, ante el arte puro Lugar y momento oportuno, el combo más fácil que la tabla del uno Legendarios, moldes, tantos, articuno Arte uno y hasta el mudo, ante el arte puro Arte uno y hasta el mudo, ante el arte puro Arte uno y hasta el mudo, ante el arte puro